No, 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 el fusil de pulso está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Era una morrita bien pendeja o un recuerdo cuando Rocket tenía 20.000 subs? Igual todavía sigue siendo una morrita bien pendeja, pero bueno. Es una cambiada. Hay cosas que no cambian Y cosas que si, como por ejemplo Los subs Let's go papus Acá no? Acá no seba Como todos ya sabemos Zavala planea atacar al todopoderoso Típica estupidez de titán Estoy seguro que pensó Oh, Gol tiene un destructor de sol Recuerdo el primer favorito que arregló Me desolado, que era divertido A la verde, ¿en serio? No es estupidez ayer Es desesperación Arrogancia A Zavala se le olvidó que puede morirse Ve hacia el corazón de la operación de minería Para escanear al todopoderoso Usaremos una estratega Una parte de la red de defensa interplanetaria Creo que estamos cerca Pero también no están los poseídos Y los Becks No les prestes atención, asistente Nos encargaremos de ellos más tarde Y los Ahí está un perro. Ikora, encontramos otro taladro. Este es grande. Grandotote. Voy a divertirte en estos minutos cuando tengo clases. ¡Hey, dale Nando! ¡Hey, liber! Bienvenido, un saludo. Bienvenido al stream. No mames, esta arma fue buenísima. Habrá una escocida por esta misión, ¿no? ¿Cuántos cabrones tienen escudo? Eh, todo bueno esta. ¡Vamos, nada más! Tiene la escuadra. ¡Lo veamos! ¿Está afuera? Si ¿O no? WTF Vamos aquí dentro Vamos aquí Ah, el control Ya activamos la electricidad ¡Oh, chita! ¿Y si sigues por aquí volveré? ¡Dale! Hijo, yo creo que no, yo creo que acabo esta misión Yo voy también Ya zona, bro Yo voy casi nueve horas haciendo stream Voy a ir a ver a mi hermano al colegio, voy a la verga Vale Estoy detectando un aumento en la energía para causar Las partículas neutrino estériles se han quintuplicado Esos niopes ignorantes de la legión roja No se dirán cuenta que estaban taladrando directamente Hacia la cámara de la estratega Quiere decir que cuidado con los poseídos Deberías contratar a un intérprete Asher Cada día pasan cosas más extrañas Incluso Esas Si Esas Lo Recién salgo de la pinche pasantía a la verga y se hace ¿Qué pasa, bro? ¡Suscríbete al canal! 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 Hace 3 minutos desperté yo sé bro, tengo frío hoy, abraza, abraza, abraza a tus perros. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Éxito. Una vez que la jaula se haya completado, tendremos todo lo necesario para comenzar a extraer la luz. Dominus, tenemos el fruto de todo nuestro trabajo en frente, listo para cosecharse. Solo falta de palabra. No, esto no es la forma vieja o amigo. No, no, no. No, no, no. Es la única forma. No lo es para mí. La bitch la manda a la bitch. Se puso de nena. Si. Ahí va. Esto es culpa de la bitch. Esto es tu culpa. Esto es tu cambiante. Me da diferente. Diana me ama. No me quiere. No me toca por las noches. Jajajaja. Qué pedo gato. Ay wey no mames el sueño fuego ya. Ya, ya es hora. A ver qué pasa. Ya. Porque apurote ya va a llegar el papa. What the fuck. Si tengo que seguir corriendo bro. Tengo que ir a sacrificar una vida. No me veo así. Tengo que ir a sacrificar una vida. No me veo así. Tengo que ir por la vanguardia de una villa. Estar un salto no sé qué es. Ok, ya nos comenzaron a dar asaltos bro. Qué bueno. Vamos para la pinche villa, ¿no? Vamos a la villa y a la beach. Ah, patito. No. Estás con los del atentado con el atentado. Qué putas horas. ¿Es mañana? No es hoy. Si es hoy también. Hoy también. Hoy es cuando llega, ¿no? Es donde llega. No hay que ir. No hay que ir. Lo que quieres decir es que hagamos lo que hagamos, no hay esperanza. Al contrario, ahora que estamos juntos de nuevo, puede que haya una posibilidad. Lo cierto es que si destruimos el arma, vamos a detonar una reacción en cadena que podría convertir a nuestro sol en una supernova. Bueno, por lo menos estamos juntos. No mames, el pinche cae con el pollito de la gallina. Sabemos cuál es nuestro deber. Debemos liberar al viajero. Yo digo que entre nosotros tres y un montonzote de explosivos sí podemos. Oigan, aún tengo ese teletransportador, ¿ves? Es de alcance limitado, así que habría que acercarse más de lo recomendado. Pues nos metemos en la ciudad para volverlo eficaz. Pero sin la luz, un ataque a la muralla está destinado a fallar. ¿Podríamos...? No habría vuelta atrás. Vale la pena. ¿Cómo entramos? Pues, la muralla de la ciudad se parece a este cobertizo. Está lleno de rincones donde nadie te ve. Solo hay que saber cuáles. ¿Segura que no eres una de mis cazadoras? No me gustan las capas. Lindo, Poncho. Lo que necesitan es que su equipo entre a la ciudad sin que suene ninguna alarma. Mi gente y yo podemos ayudar. Da la casualidad de que se nos da bien matar malos. Hawthorne, una cosa es que nosotros arriesguemos la vida, pero no tiene que ser tu lucha. ¿No eres guardiana? ¿Qué crees que ustedes reservaron los derechos del sacrificio? Se te olvida que nosotros hemos sobrevivido sin la luz toda nuestra vida. ¿Alguna vez esa inmensa pelota blanca estuvo ahí para protegernos a todos? Creo que es hora de agradecerle el gesto. Seamos guardianes o no. No es por quitarle mérito al discurso, pero no olvidemos la supernova y la aniquilación total y todo eso. Si no podemos destruir al Todopoderoso, incapacitaremos su arma. Eso significa que necesitamos a alguien en particular. Al Todopoderoso. Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos volar cerca de la armada a cabal. Si necesitan una nave cabal, hay una base con mucha cerca de aquí. Pero no va a ser fácil entrar a escondidas. Pero quería robármela. No, escondidas ya no. Si hay algo que aprendí de Cade, es el valor de las entradas triunfales. Esto me da ternura. ¿Un abrazo? ¿Un abrazo? ¿Nadie? No, mami. ¡Suscríbete al canal!